Les voy a contar entonces el cuento de las notas musicales. Las notas musicales vivían libremente en el bosque haciendo todos los sonidos desordenados. Pero a veces se organizaban y hacían hermosas melodías. Un día pasó por allí una damadrina y escuchó esa hermosa melodía con las notas todas ordenadas y se le ocurrió regalarles una casa en donde puedan vivir y hacer juntas hermosas melodías. Entonces pronunció las palabras mágicas y dijo ¡Abracadabra! En ese momento de sus dedos empezaron a formarse líneas largas, largas, largas. Una línea por cada dedo y se formaron cinco líneas que armaron un hermoso pentagrama para que las notas puedan acomodarse y vivir. Pero para eso necesitaban a alguien que las ayude a organizarse. Allí mismo, de sus manos, apareció la clave de sol grande, grande que ayudó a las notas musicales a organizarse y a hacer hermosas melodías. Lo de mi, fa, sol, la, si, do. ¿Cantamos con las notas musicales? Lo de mi, fa, sol, la, si, do.